Por medio de pabellones educativos se exhibe lo que produce la tierra, así como observar las funciones y operaciones de los distintos sectores agrícolas. Moca y el Castillo Lavadí se convierten en este punto de encuentro. Ha crecido dramáticamente, ya tenemos básicamente casi el doble de los expositores que tuvimos el año pasado. Y se está ofreciendo los talleres educativos, información, demostraciones donde el público puede comprar, puede preguntar sobre cómo se cultivan los productos, puede ver incluso las demostraciones también, y sobre todo lo más importante que la admisión, la entrada y el estacionamiento es libre de costo. No es la primera vez que la Asociación de Agricultores se da a la tarea. La nueva edición finaliza el 7 de abril. Café, industria lechera, huertos comunitarios, pequeños rumiantes, abejas, todo con el fin de promover una nueva era en la agricultura. Las facilidades del Castillo Lavadí donde se enmarcan esta actividad constituyen un lugar histórico. Agradecemos al municipio de Moca que nos facilita las mismas. Esto es un evento de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico que es un proyecto benéfico. La Asociación de Agricultores es una entidad non-profit, sin fines de lucro, que se dedica a desarrollar proyectos de beneficio para el agricultor. Y esta actividad, aparte de que genera un comercio, genera atracciones para la familia, compartir familiar, todo es enmarcado en ese concepto. También da la oportunidad de que el agricultor se desarrolle, venda sus productos, haga negocios y se dé a conocer. Y sobre todo, que la gente cree conciencia sobre la importancia de consumir el producto de aquí. Los días 6 y 7 de abril, los agricultores saldrán desde este lugar, el Castillo Lavadí, para realizar un recorrido por el municipio de Moca y luego regresar. Están ofreciéndose talleres educativos, ya se han ofrecido más de media docena de talleres en la mañana de hoy. Entre esos, por ejemplo, se ha hablado de lo que es el proceso de apicultura, de desarrollo de actividades agrícolas, de cómo se cultiva, entre otros más. Y ha sido fabuloso, porque hemos tenido, ya se han impactado, por decirte, miles de estudiantes, para miles de estudiantes, que tienen esas horas de contacto verde y esa información agrícola, la cual es enriquecedora también. Y ya hay maestros que se nos han acercado para hacer proyectos de ciencia relacionados. Armando Ortiz y Félix Alemán, Noticias 6360.